305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso en Gerencia para Todos les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Bienvenidos a Gerencia para Todos. La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006. Gracias por su sintonía en nuestras transmisiones conjuntas con 305 Media TV. También a través de los televisores Roku. En los televisores Roku. 40 millones de personas tienen televisiones Roku. Importantísimo. También en Apple TV y en Amazon Fire. Por supuesto, pueden sintonizar el programa a través de la web de 305 Media TV. También queremos agradecer a las personas que nos han solicitado información relativa a nuestros cursos. Pueden escribirnos a través de nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com y en nuestras redes sociales, arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. Así que, tienen una información muy valiosa. Queremos compartir esa información. Y por favor, también, transmitan esta información a todos sus amigos. Ya regresamos. Vamos a nuestra sección Finanzas para Todos. Finanzas para Todos Ya. Money never sleeps, pal. So, I don't care where or how you get it. Just get it. Y por supuesto, importantísimo, tener información bursátil y de la economía global es una de nuestras prioridades, complaciendo las peticiones de nuestros públicos en las diferentes redes, en los televisores Roku, en Apple TV, en Amazon Fire y en nuestras redes sociales de 305 Media TV y en su página web. Ahora, miren, hoy vamos a comentar, vamos a colocar la información, por favor, señor director. Vamos a comentar lo que, la información más significativa, cuya fuente es CNBC, referida a los mercados de futuros que están siendo afectados por el tema del desempleo, el coronavirus, y las posibilidades, la discusión que existe en cuanto a la ayuda o el estímulo económico. También el próximo debate presidencial hace que los resultados sean mezclados en el mercado de futuros. Un detalle muy importante es que en el Departamento del Trabajo se reportaron nuevas peticiones para ayuda a desempleados, nuevas, nuevas, por un número que impresiona, 787 mil personas están pidiendo ayuda para sostener su situación debido al nivel de desempleo. La representante Nancy Pelosi y el secretario del Tesoro, Steven Nuchin, están conversando para resolver sus diferencias a los fines de poder determinar si esta ayuda finalmente va a establecerse. Hay acciones que son interesantes de observar, como la de Coca-Cola, que subió un 2.5% y reportando un movimiento mejor que el esperado, bien interesante y que requiere, sobre todo las personas que están buscando nuevas oportunidades, pues observen esta acción en particular en nuestras redes sociales. Tienen una información ampliada de cómo se está moviendo el mercado bursátil, pero queremos hacer énfasis en lo que está ocurriendo el día de hoy, que es 22 de octubre. Así que sigan con nosotros. Vamos a tener una interesantísima conversación en nuestra sección de leyes. Así que vamos al espacio publicitario y ya regresamos. AXN Think Tank es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Think Tank, la estrategia es la base de la ventaja. Sala situacional Sala situacional Seguimos en Gerencia para Todos en nuestra sala situacional conversando sobre asuntos legales. Vamos a tener una interesante conversación con el abogado, el doctor Rodrigo Da Silva. Bienvenido, doctor Da Silva, Gerencia para Todos. Muchas gracias, Rafael. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí de nuevo en Gerencia para Todos y saludos a toda la audiencia. Hoy queremos tocar el tema que es grabaciones, que tiene una serie de implicaciones en varios ámbitos. Muchas de las empresas aplican esto diariamente en las prácticas comerciales para servir mejor a sus clientes. Y por eso queremos hablar con usted, doctor Rodrigo Da Silva, que es un abogado con licencia aquí en los Estados Unidos, admitido en varios circuitos legales en el Distrito de Columbia, en Florida, en New Jersey, en New York, y tiene una experiencia en temas de litigios, casos de fraude, antiesquemas de fraude, como el sistema Ponzi, y protegiendo a las víctimas, pues, de todo este tipo de cuestiones. Entonces, queremos preguntar, comenzar la conversación preguntando sobre si son legales en términos generales las grabaciones que se realizan bien en video o en audio. Bueno, Estados Unidos es un país que tiene dos sistemas jurídicos, ¿no? Tiene un sistema federal y un sistema estadual. En algunos casos, como en el caso de la grabación, aplica tanto ley federal como ley estadual. Con respecto a la ley federal que aplica en todo el territorio estadounidense, el consentimiento de tan solo una parte en la comunicación, en la conversación, es suficiente para que la grabación sea legal. O sea, si la persona que está grabando la conversación está presente, ya es suficiente. Es lo que se dice consentimiento unilateral. Ahora, muchos estados, la gran mayoría de los estados, también tienen ese tipo de ley donde el consentimiento de solo uno de los participantes es necesario. Sin embargo, hay dos estados, entre ellos donde yo resido, que es Florida, California, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Montana, Nevada, New Hampshire, Pennsylvania y Washington. Esos dos estados requieren el consentimiento de todas las partes para grabar la comunicación. Si hubo una conversación telefónica y, por ejemplo, usted, Rafael, me está llamando a mí de New York, por ejemplo, donde el consentimiento de tan solo una parte es necesario, pero yo estoy en Florida, se requeriría mi consentimiento. Solo el hecho de que usted me notifique de que está grabando la notificación no es suficiente. Habría que haber un consentimiento verbal. No sé si esto queda claro. Sí, entiendo para revisar el concepto. Si yo recibo una llamada y esa llamada me dice, mire, para fines de nuestra empresa y fines de adiestramiento de nuestro personal, la siguiente conversación será grabada y comienza la conversación. Entiendo que hay el consentimiento de una sola de las partes, la que está grabando. ¿Correcto? Correcto. Y dependiendo del estado donde esté usted, eso pueda configurar inclusive un delito. En el estado de Florida, una grabación sin el consentimiento de todas las partes es un delito. Sería un delito. Entonces, esa persona requeriría que la otra persona le contestara, sí, acepto que grabes la conversación. ¿Correcto? Correcto. Y si usted dice, escucha ese mensaje que dice, le vamos a grabar la conversación, y usted dice inmediatamente, no, no quiero que se grabe la conversación, esa grabación no debería ser efectuada. No debería ser efectuada y si se efectúa no tendría carácter legal. Correcto. Y no podría tal vez ser prueba en algún proceso judicial. Ok, ahora pregunto, dentro de esa misma situación, que esa empresa que me llama para ofrecer un servicio, o que yo lo llamé para hacerle una pregunta y me dice que va a grabar, yo también puedo decirle, quien recibe o está haciendo la llamada, vamos a suponer que es un cliente, podría decir, bueno, yo también voy a grabar la conversación, ¿puede hacerlo? Así como usted la está grabando, yo también la voy a grabar. Correcto. Yo podría decirlo, ¿no? Correcto. Ahora, o simplemente al decir la otra parte que está grabando, no necesariamente esta parte debería decir, yo también estoy grabando, o se asume que yo también tengo el derecho de grabar, o debo decirlo. No necesariamente, si las dos partes están consentiendo, no necesariamente hay una obligación de informar la segunda persona que está grabando. Lo principal es que haya consentimiento de todas las partes, si está en una jurisdicción que requiere ese consentimiento. Ok, otras preguntas que nos llegan, bueno, esa la respondimos, ¿no? Es referida a la reciprocidad, es decir, que si me están grabando, entonces yo también puedo grabar. Correcto, eso queda claro. ¿Estamos bien? Sí. Ok, ahora, muchas veces esas grabaciones se hacen sin nuestro consentimiento, simplemente al entrar o hacer contacto con estas empresas. Eso es lo que ocurre generalmente. Entonces, mi pregunta es, ¿eso es legal? Porque nunca la persona expresa consentimiento o no, simplemente entra en la llamada y ya, y queda grabada. ¿Es así? Es legal si usted está en uno de los 38 estados donde el consentimiento de una sola parte es necesario. Y en el caso de la Florida no sería legal. En el caso de la Florida no sería legal. Ok. Esto ocurre también en situaciones, por ejemplo, laborales, ¿no? Bueno, en muchas empresas existen cámaras de grabación en los lugares de trabajo, cámaras de videograbación y de audiograbación. Y entonces, bueno, la persona es grabada durante toda su jornada laboral. ¿También ese trabajador puede grabar lo que ocurra en ese lugar de trabajo? Generalmente, se entiende que los empleados no tienen una expectativa razonable de privacidad en el lugar donde se trabaja. Si el empleador tiene alguna regulación del empleador de que no quiere que los empleados graben, el empleador estaría en todo su derecho y el empleado podría recibir alguna reprimanda disciplinaria. Ahora, hay cámaras que graban solo imágenes por cuestiones de seguridad y no necesariamente las conversaciones, ¿no? Pero sí, no necesariamente puede ser bilateral y siempre hay que tener cuidado de un empleado, nunca durar las reclamaraciones del empleador para no sufrir disciplina. Ahora, por otra parte, nos llega también la pregunta cuando corresponde a un cliente. Puede ser una persona, un cliente de una empresa que al entrar a esa empresa es grabado. Es grabado y entonces mi pregunta es, ¿se puede aplicar la reciprocidad? Es decir, él también puede grabar. Es decir, llega a un sitio, por ejemplo, a comprar un automóvil, está siendo grabado. Él a su vez puede grabar la conversación de la transacción comercial que se está haciendo. Vamos a suponer que le ofrecen un producto o un servicio. Y el cliente está grabando la transacción, es decir, la oferta que me están ofreciendo, cuáles son las condiciones. ¿Él puede hacer una grabación, una audiograbación o videograbación de esa transacción? En el caso de la Florida, yo recomendaría que antes de hacer la grabación se pida el consentimiento verbal de que va a grabar la conversación y que todas las partes que estén participando de la transacción consienten. O sea, que no necesariamente hay una reciprocidad, porque al entrar sí a él lo están grabando. O sea, él entró y al entrar se subsume a esa situación. Dice, bueno, mira, yo al entrar sé que me están grabando y lo asumo. ¿Sería como un consentimiento implícito? Se podría argumentar un consentimiento implícito, pero siempre es mucho mejor tener una grabación, el afirmativo de sí, puedes grabarlo también. Ahora, podríamos usar estas grabaciones con posterioridad para fines legales, por ejemplo, como pruebas legales. Es decir, tanto las grabaciones que hizo el comercio como las grabaciones autorizadas que hizo el cliente, ambas pueden solicitarse para algún proceso de tipo legal, para un reclamo comercial, este tipo de cosas. ¿Esas grabaciones son varias? Sí, 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 claro que sí, claro que sí. Generalmente va a depender de la discreción del juez, y si usted está en una de las jurisdicciones donde se precisaba el consentimiento de todos y no queda claro que estaba el de todos, el juez puede negar, usar su discreción para negar la admisibilidad de esa prueba. Pero mismo que sea inadmisible para propósitos de probar su caso, a veces inclusive igual puede ser utilizado para confrontar a algún testigo que esté testificando contrariamente a lo que dijo en aquella grabación. O sea que a modos generales depende, pero generalmente sí se puede utilizar la grabación. En todo caso la recomendación que podríamos hacer es que siempre para evitar cualquier problema la persona que está grabando, sea cliente o sea la empresa o en la situación que sea, solicite o informe esta autorización que requiere del otro. Y de esa forma pues... Correcto, ahora si usted está en uno de los 38 estados donde el consentimiento es unilateral, ni lo preciso, o sea la gran mayoría del país. Muy bien. Estas mismas preguntas en situaciones que podrían tener consecuencias criminales. Por ejemplo, si alguien pretende agredirnos o cometer abusos contra nosotros o grabaciones que podríamos realizar como testigos de un acto ilegal o criminal o al identificar algún criminal. Es decir, si una persona ve a un criminal por la calle, lo puede grabar y por ejemplo, una persona va caminando por la calle o llega a un comercio y es víctima de una agresión, ¿puede grabar esta agresión? Para que se aprueba, bueno, que está recibiendo una agresión. Sí, poderlo puede grabar. Generalmente la policía tiene crímenes muchos más importantes que perseguir que grabaciones ilegales, ¿no? Entonces siempre, si obviamente uno está siendo víctima de un ataque, probablemente no va a buscar el consentimiento del agresor y es muy probable que la policía, por más que se requiera el consentimiento de todas las partes, utilice esa prueba para acusar y prosecute al criminal, ¿no? O sea que si puedo grabar, pues si estoy siendo víctima de una agresión, puedo hacer tranquilamente mi grabación sin ningún problema, ¿no? Exacto. Ahora, también hay situaciones policiales que hemos visto por las redes sociales, por los noticieros, donde en algunos casos son las autoridades las que realizan una agresión y, por cierto, estas agresiones han podido ser documentadas porque alguien las grabó. Entonces, ¿es legal cuando una persona, por ejemplo, es detenida por una autoridad, esa persona que es detenida o agredida por una autoridad, haga grabación de ello? ¿Es legal? En este contexto, el análisis legal es un poquito diferente. Varios tribunales federales de apelaciones han decidido que grabar a un oficial de la policía desempeñando sus funciones públicas en un lugar público está protegido por la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos que concierne la libertad de expresión, entre otras cosas. Por ejemplo, el Tribunal Federal de Apelaciones que concierne al Estado de la Florida, que es el 11th Circuit, por más que en Florida se requiere el consentimiento de todas las partes, incluyendo el de la policía en este caso, la Constitución como ley suprema del territorio tiene precedencia. Hasta ahora hay cuatro tribunales de apelaciones que han decidido que si la primera enmienda aplica y por más que haya ley estadual contraria, la grabación de la policía es totalmente legal. Rápidamente, en los cuatro tribunales de apelaciones concierne los estados de Alabama, Florida, Georgia, Alaska, Arizona, California, Guam, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, Oregon and Washington, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Puerto Rico y Rhode Island, Illinois, Indiana y Wisconsin. Pero todos los que han tenido que decidir esta cuestión han decidido que la Constitución protege el derecho del ciudadano a grabar a la policía y no creo que esto cambie. Creo que va a ser una cuestión del derecho nacional en poco tiempo. O sea que es normal que una persona que está siendo sometida a algún procedimiento policial, pues grave eso, diga, bueno, mire, señor oficial, yo voy a grabar esto. Puede decirlo y puede encender su cámara. Sí, lo que siempre es importante es no interferir con la conducta del oficial o resistir el arresto o interferir de cualquier forma por obtener la grabación, porque ahí sí la policía tendría una causa independiente para procesarlo. Claro. Pero siempre y cuando usted no esté interfiriendo y lo haga de una forma pacífica y a distancia no debería haber ningún problema. Sí, ¿tienes alguna exigencia legal que obligue a las empresas a colocar cámaras, bien sea para el tema de seguridad o de control de su personal? No, es una cuestión de práctica, no hay necesariamente una exigencia legal. Ok. El tema del scratch, ¿no? El llamado scratch o scratchy, se da mucho cuando se identifica por la calle a alguien que realizó un delito o es una persona que ha cometido crímenes, inclusive políticos o de lesa humanidad y es conseguido por ciudadanos caminando por alguna calle, inclusive en otro país, y entonces se le acercan y le hacen videos donde denuncian que esa persona de repente está consumiendo artículos de lujo luego que huyó del país o que se robó un dinero y entonces las personas hacen videos de estas personas para denunciar que están viviendo en otro lugar o en otro país. Esa grabación es legal, ese tratamiento que se hace a esas personas que vamos a asumir que son presuntos criminales, que quizás no han sido juzgados, pero que se sabe que cometieron delitos. Esa grabación que se hace, ese scratch que se hace a esas personas, ¿es legal? Generalmente va a depender del lugar donde la grabación acontece, pero generalmente cuando la grabación es ilegal es una cuestión estrictamente penal, no le da el derecho a una reclamación civil por daños y perjuicios a la víctima contra la persona que lo grabó. Entonces, y como le digo, en la práctica las autoridades tienen generalmente cuestiones más importantes que resolver que grabaciones ilegales. Entonces, en la práctica, mismo que tal vez en ese territorio no se pueda grabar, es muy difícil que esa persona tenga alguna, no va a tener ninguna reclamación civil y si es una persona que es acusada de cometer algunos delitos de corrupción, creo que la policía no va a tener mucho interés en andar persiguiendo a una persona inocente que por ahí hizo una grabación ilegal sin mayores consecuencias. Muy bien. Bueno, continuaremos estas conversaciones con el doctor Rodrigo Da Silva. Muchísimas gracias por contestar las preguntas de nuestra teleaudiencia. Muy amable. Muchas gracias, Rafael, por la invitación y espero daros a la brevedad. Así será. Seguimos en Gerencia para Todos la primera iniciativa de Emprendimiento, Economía y Liderazgo. Vamos al espacio comercial y ya regresamos. AXN Funtán es un tanque de pensamiento constituido por especialistas en red. para presentar soluciones a las empresas en materia de factibilidad económica, investigaciones de mercado, coaching, desarrollo humano. En AXN Funtán, la estrategia es la base de la ventaja. AXN Funtán, la estrategia es la base de la ventaja. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú. Somos la plataforma de contenido digital número uno de la Florida en los Estados Unidos. Cubrimos todo el mundo. Llévanos contigo en tu tablet o smartphone descargando nuestra aplicación. Únete a nosotros en nuestras redes sociales. Somos gente que habla como tú. 305 Media TV. Somos gente que habla como tú.